¡Buenos días a todos! Muchas gracias por asistir, espero generalmente que estén bien, que esta sea una sesión muy productiva y que los temas que vamos a indicar acá en este momento sean de gran utilidad. Bueno, realmente se ha tratado como tal de recopilar la mayor cantidad de información respecto a temas, a procesos que requieren como tal un refuerzo en cuanto al conocimiento. Esto con el fin de que los integradores o las personas que como tal realizan soporte técnico o los mismos clientes puedan como tal tener una solución de soporte más rápida para poder como tal dar la mayor estabilidad al sistema de la mejor manera posible. Bueno, los temas que vamos a ver el día de hoy son como tal diagnóstico detallado de dispositivos fuera de línea o sin comunicación, tanto en dispositivos maestro como dispositivos TCP y IP, dispositivos esclavos por conexión RS485 y dispositivos Wigan. El segundo tema que vamos a ver es en cuanto al tema del desfase en la hora de marcación del reporte TIA. Hay un paréntesis ahí respecto al tema de eliminación de horario verano, que es una de las causas. Eso aplica como tal directamente a México, pero en cuanto a otras causas de errores, también lo vamos a explicar acá, o lo voy a explicar el día de hoy. Y el tercero es la configuración paso a paso de funcionalidades de BioStation 3, dos de las principales, SIP Server y RTSP. Voy a ir explicando el tema, cualquier pregunta que tengan no duden en realizarla mediante chat y estaremos dando respuesta durante la sesión o al finalizar la sesión. Bueno, como tal, el diagnóstico en cuanto al tema de dispositivos que están fuera de líneas y comunicación. Así es como normalmente puede ir una conexión de red. Permítame un momento, lápizito por acá. Una conexión de red, sí, entonces va a un switch, como tal va a un servidor de BioStar 2, ya si lo conectamos a internet para conexión en la nube, dispositivos clientes para conectarse al web browser, dispositivos enroladores y dispositivos comunicados por TCP y P, por RS-485 y por Wigan y entradas de alarma también o entradas de supervisadas. Bueno, en equipos maestro, es de gran importancia siempre entender cómo están comunicados los dispositivos y los tipos de restricción que pueda tener el servidor como la red que tiene el cliente. Entonces, se reciben varios casos en donde indica no, pues siempre como tales reportan que no, que el dispositivo no da conexión y pues ahí es como tal una orientación siempre a tratar de que determinemos primero inicialmente qué puede, si puede haber un bloqueo antes como tal de indicar que el dispositivo suprema tiene como tal algún tipo de falla, porque pues sí ha sido bastante curioso que en varios de los casos que recibimos en nuestra plataforma de soporte técnico, yo y mis compañeros son que el dispositivo suprema como tal es el que tiene la afectación en primera instancia. Entonces, es importante siempre revisar este tema, pues el tema de los bloqueos y lo que voy a indicar ahorita a continuación. Por ejemplo, el estado de los componentes parece el básico como tal esta información, pero es muy importante siempre revisarlo, revisar el estado de los patch que estamos usando, revisar el estado de los switches que como tal los LEDs indicadores funcionen correctamente, ya puede haber algún puerto del switch que no esté funcionando de manera correcta, verificar que cuando se conecta el dispositivo aparezca aquí el ícono de conexión, como ustedes lo saben, pues los dispositivos que tienen en pantalla tienen como tal íconos que muestran el estado del dispositivo y en cuanto a la conexión de red muestra si el dispositivo está conectado. Importante, algo también muy importante que me voy a resaltar es revisar el estado de las fuentes principalmente que cumplan con los amperajes y voltajes que se requieren. Si el dispositivo indica, por ejemplo, que es una fuente de... que el dispositivo tiene un consumo de un amperio, tratar siempre que sea un poquito más, no dejarlo tan justo, que haya como tal un porcentaje de tolerancia para que el dispositivo no trabaje como tal de manera tan limitada. Entonces, dejarlo de 1.5 o de 2 amperios una fuente. Si vamos a usar fuentes en varios dispositivos, pues que esta... que la suma del consumo de los dispositivos sea... la fuente sea de mayor capacidad al total de la suma de consumo. Importantísimo, importantísimo resaltar, no usar... Esto lo dice como tal el manual de los dispositivos para que lo tengamos en cuenta. Siempre la recomendación es seguir el manual de los dispositivos que indica detalle a detalle las limitantes y recomendaciones que deben haber. No se debe conectar como tal cuando conectamos a chapas magnéticas o a electroimanes directamente. No debemos conectar una sola fuente para energizar todo, porque pues realmente esto no es una buena práctica. No lo recomienda el manual del usuario no hacerlo. Entonces, colocar siempre una fuente aparte para la... para la chapa magnética o para el electroimán es diferente a los dispositivos supremas. Y pues ya como tal colocar los diodos, resistencias como tal que apliquen en caso tal de este tipo de conexiones. Y la siguiente parte también importante es ver la configuración del cliente. Ver qué permisos o qué bloqueos, qué restricciones tiene como tal el servidor de BioStar 2. Ya que siempre, pues normalmente las entidades o los clientes tienen como tal antivirus, firewall o como tal administradores de red que pueden generar algún tipo de bloqueos. Entonces, hay que validar siempre eso, identificar que puede haber algún tipo de bloqueo. También en los switches, verificar si los switches tienen algún tipo de bloqueo. Recordemos que hay switches que como tal se configuran para que se asigna una MAC en específico. Entonces, es posible que aunque tengamos nuestro dispositivo conectado a uno de los puertos de los switches, no esté asignado a la MAC y eso no permita que tenga comunicación. Y bueno, este otro tipo de configuraciones adicionales que pues ya se conocen mucho, pero que hay que tener como tal de tener en cuenta. Y pues VLAN, tenemos en cuenta que hay clientes que tienen como tal seccionadas sus redes. Entonces, tienen VLANs para diferente tipo de áreas. Entonces, siempre validar que estén en la misma VLAN. Bueno, como tal, recomendaciones o consejos importantes. Estos son algunos, si se me escapan algunos, los pueden colocar también en el chat, pero estos son los principales que siempre recomendamos a nuestros compañeros de soporte para poder identificar de manera rápida, sí, el estado del dispositivo. Esto es como más que todo para confirmar que el dispositivo no tiene como tal ningún tipo de error. Entonces, el primero es, o sea, recomendaciones siempre. Pero el primero es inicialmente tener un servidor o una laptop de prueba, ¿sí? Porque, como lo indicaba, el servidor de cliente puede tener algún software antivirus o algún tipo de bloqueo muy estricto que no nos va a poder ayudar a determinar si el dispositivo está funcionando de manera correcta o no. Entonces, pues siempre el instalador, la persona que realiza el soporte técnico, lo ideal es que tenga su laptop, su PC con BioStar 2 instalado y pueda conectar directamente punto a punto los dispositivos a ese servidor y realicen pruebas de comunicación, ya sea mediante ping, mediante enrolamiento de usuarios, autenticaciones, como lo deseen hacer. Y estas como tal las configuraciones que pueden colocar. No tienen que ser necesariamente estos datos de la IP, de la máscara de red y de la puerta de enlace. Esto es un modo de ejemplo. Pero conectarlo punto a punto, o pueden hacerlo con un switch, esos muchos dispositivos para que no sea como tal una actividad que tome tanto tiempo. Entonces, conectar punto a punto los dispositivos, configurarle una IP o con un switch que tengan ustedes directamente, que sepan que no tiene ningún tipo de bloqueo y realizar pruebas de funcionamiento del dispositivo o pruebas de conexión. Si el dispositivo aquí no tiene ningún tipo de problema, hay que empezar a abarcar como tal los ítems que indiqué anteriormente. El tema de la red, el tema de bloqueo de la red del cliente, el tema de bloqueo del servidor del cliente. Ya que aquí en esta primera instancia lo que se hace es comprobar que el dispositivo Suprema no tiene ningún tipo de error y es lo ideal para poderle mostrar al cliente que el dispositivo está funcionando de manera correcta. Bueno, conectar punto a punto. Antes de conectar, esta es una parte muy importante. A una compañera le pasó como tal un caso específico. No es tan fácil de identificar, pero en efecto es un problema. Antes de conectar los dispositivos Suprema a la red del cliente, verifique que las IPs que va a asignar a estos no estén ocupadas por otros hosts. O que si ya estaban instalados, por alguna razón hacen algún cambio en la red y posiblemente el administrador de la red no supo o no tenía conocimiento o olvidó que dicho segmento estaba asignado para los dispositivos de control de acceso y los asignó a otros equipos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prueba como tal? La prueba es, antes de conectar los dispositivos, desde el servidor va a leer que esas IPs, por ejemplo, en este caso, este ejemplo, 190268.10.11, si hacemos un ping desde el servidor y nos da respuesta, quiere decir que hay otro host sin haber conectado el dispositivo Suprema. Si nos da respuesta, quiere decir que esa IP está asignada a otro host, ya sea un otro laptop, otro computador, otra cámara, impresora, bueno, cualquier dispositivo que como tal tenga una interfaz de red. Entonces, es muy importante que no estén duplicadas estas IPs o que dos dispositivos no tengan estas IPs, ya que, en efecto, el servidor posiblemente no reconozca el dispositivo Suprema, pero va a haber una intermitencia, se va a estar conectando y desconectando y, pues, en efecto, vamos a tener problemas de comunicación cuando es una falla como tal totalmente externa. Importantísimo como tal siempre validar si tienen problemas de intermitencia con los dispositivos Suprema o los clientes les reportan ese tipo de errores, desconectar el dispositivo Suprema de la red y verificar siempre que no haya otros equipos o que no haya respuesta a estas IPs que están asignadas al dispositivo Suprema, ya que puede estar como tal asignado a otro host y, pues, realmente detectarlo sin hacer esta prueba va a ser muy difícil. Bueno, en cuanto a dispositivos esclavos, respecto a dispositivos desconectados por RS485, las recomendaciones que hay que realizar siempre, pues, en nuestra plataforma de soporte están como tal las indicaciones de cómo hacer las conexiones, el manual del usuario también lo indican y, pues, hay que tener en cuenta estos ítems. El tipo de cable, se ha visto muchos, muchos, muchos casos o varios casos, casos considerables en donde las empresas integradoras usan cableado UTP. Es la primera, hago mucho énfasis en esta recomendación, ya que, como tal, en el artículo que indica acerca de la configuración de dispositivos por RS485, indica que no se debe usar cable UTP. También la resalto nuevamente acá. Ese cable no se puede usar porque no es un cable como tal que fue diseñado para comunicación serial. Se tiene que usar cable como tal multifilar, así como lo ven acá en este caso. Sí, que es un cable multifilar, que es como tal de cuatro hilos, que es como tal diseñado específicamente para conexiones RS485, comunicación serial. El cable UTP no es diseñado realmente para eso. Sabemos que el cable UTP es para comunicación de red. Por lo tal, esta recomendación muy importante, negrilla, para que, por favor, la tengamos en cuenta. El siguiente es, pues, las fuentes. Igual manera, tengan en cuenta que si el dispositivo no tiene una fuente adecuada, pues puede tener como tal tanto afectación y como intermitencia de la comunicación. En cuanto a conexión con Core Station, tener en cuenta que el Core Station, en su manual guía de conexión, indica que se debe como tal cambiar de estado un DIT switch que él tiene a ON cuando conectamos en ese puerto dispositivos por RS485 y importantísimo usar siempre la resistencia en el último dispositivo para indicar que es el último dispositivo en la comunicación, en el final de la comunicación en cadena. Hacer como tal la comunicación en cadena, no hacerla en estrella, así como está como tal acá el indicativo. En estrella como tal también vamos a tener problemas de intermitencia o de comunicación. Y también muy importante resaltar esta parte que también he visto que no lo realizan en algún momento cuando se hace como tal el reporte de cuando presentan fallas con dispositivos por RS485 y es conectar la tierra del RS485. La mayoría de los dispositivos, creo que solo SPAS no tiene como tal GND RS485, pero la mayoría de los dispositivos tiene esta opción del RS485 GND. O sea, tiene el positivo, el, perdón, tiene RS485 más, menos y tiene GND. Sí, o sea, son tres cables que tiene. Que uno es el azul, el amarillo y el negro, dependiendo como tal del código de colores que tenga ese dispositivo. Siempre conectarlo, siempre, 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 ya que cuando no conectamos este cable empiezan a haber como tal intermitencias o no encuentran el dispositivo o cuando recién se conecta, recién se agrega a Biostar 2, aparece desconectado. Son algunas de las causales. Aunque en efecto algunas veces el dispositivo puede funcionar solo con estos dos cables, lo mejor es conectar el RS485 GND. En el caso de SPAS 2, cuando no tiene, bueno, si hay otro dispositivo, se me escapará en este momento el otro modelo que no tenga ese cable específicamente, lo que debemos hacer es conectar las tierras ya sea el Core Station o el otro dispositivo maestro con el dispositivo esclavo. O sea, es decir, con el que alimentamos el negativo del dispositivo esclavo, conectamos esa tierra, hacemos una conexión de esa tierra con la tierra del dispositivo maestro y estaríamos haciendo como tal el mismo proceso que si hubiera un cable RS485 GND, ya que recordemos que pues como tal esto es una sincronización de tierras de los dispositivos. En cuanto hay varios dispositivos también que tiene otro cable que es otro RS485 que es un cablecito gris. Ese es cuando queremos reducir como tal ruido en la comunicación y el cableado tiene este enmayado. Entonces lo que hacemos es conectarlo como tal a este enmayado. Bueno, consejos importantes en cuanto a RS485 tener en cuenta pues que si el dispositivo maestro aparece desconectado pues los esclavos también van a aparecer desconectados. Entonces siempre lo importante es que si vemos este estado en donde el dispositivo maestro está desconectado debemos primero solucionar el error del dispositivo maestro desconectado y luego ya entramos a validar la configuración de los dispositivos maestros y verificar conexiones. Bueno, todo lo que acabé de indicar anteriormente. Pasa también en algunos casos o en varios casos que el dispositivo esclavo aparece desconectado inmediatamente después de agregado. O sea, yo lo busco me aparece el dispositivo esclavo pero apenas lo agrego aparece desconectado. Esto en la mayoría de veces ocurre cuando el dispositivo esclavo estuvo conectado a otro dispositivo maestro. O sea, se conectó a este FaceStation F2 pero antes estuvo a una CoreStation. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el dispositivo esclavo toma las configuraciones del dispositivo anterior y cuando lo conectamos no hay como tal una comunicación y por eso aparece desconectado. En ese caso la recomendación es eliminarlos, hacer reset del dispositivo esclavo, tiene el botón init o bueno, en el dispositivo en otros equipos sale el botón de reset. Hacemos el reset y los agregamos nuevamente y ya van a aparecer como tal conectados. Cuando tenemos intermitencia hemos tenido casos de ese tipo. Cuando tenemos intermitencia siempre hay que mirar que ninguno de los dispositivos esté en falla. Cuando hay un dispositivo en falla que como que se apaga, se prende, no funciona bien porque por alguna razón en el lugar donde está instalado la temperatura es muy alta y afectó el equipo. Bueno, algún tipo de falla la fuente está fallando. Si el dispositivo pierde como tal no funciona bien o está para reparación en los casos que he visto o que he tenido como tal de soporte pierde la comunicación el resto de los dispositivos que están en esa misma conexión en cadena. Entonces, en ese caso hacer el empalme o bueno, reemplazar el dispositivo para evitar como tal que haya este tipo de intermitencia. y bueno, otro caso también que aparece en algunas situaciones en ese tipo es que si el dispositivo suprema no aparece después de ser agregado, o sea, yo lo agrego, pero acá en la parte de abajo del dispositivo maestro no me aparece el esclavo. Entonces, se reinician los servicios y ya como tal debe aparecer el dispositivo esclavo agregado. Dispositivos Wigan normalmente son dispositivos de terceros. De suprema también podemos conectarse. Yo quiero conectar un equipo cualquiera, avión entre P2 o el que sea por Wigan a Core Station lo puedo hacer, pero pues para eso como tal tengo el protocolo RS-485. Pero normalmente si queremos conectar un dispositivo ya sea el dispositivo lector a una controladora de terceros o el dispositivo lector de terceros a una controladora suprema o a un dispositivo suprema es normalmente como usamos este parámetro de conexión de Wigan. En cuanto a esto realmente las recomendaciones importantes son el saber qué formato de bits es el en cuanto a la tarjeta o si es tarjeta Wigan que la mayoría de veces aplica saber qué formato es de 26 bits o es un formato personalizado y aplicar bien esa configuración si estamos hablando de dispositivo suprema de lector aplicarlo para que sea la tarjeta bueno la configuración o la controladora de igual manera siempre validar bien la configuración para validar qué envía la data siempre en todas las recomendaciones validar siempre la fuente de alimentación que sea correcta y la conexión de igual manera aquí se han visto casos o en temas de soporte que hemos recibido cuando se indagamos con los integradores o con los clientes no en varias ocasiones no hace la conexión del cable de Wigan importante también si no se conecta este cable de Wigan es altamente probable de que no envíe la data y pues como tal pensemos que es un error de configuración o un error de funcionamiento del dispositivo cuando realmente es que se debe como tal conectar este cable para que envíe como tal la data Wigan que está leyendo el dispositivo consejos importantes bueno entonces como tal hay una configuración de temas de ancho de pulso debemos conocer el ancho de pulso de ese lector o de esa controladora aplica más en controladoras saber el ancho de pulso que tiene el dispositivo para que coincida con la controladora a la que estamos conectando nuestro dispositivo Suprema asegurarse que están bien conectados que están bien configurados como lo indicaba el tema del formato de Wigan en cuanto al tema de ah bueno una vez se configura esta información si ya estamos recibiendo la data tenemos la información de que estamos recibiendo la data pero por alguna razón pues no me da acceso ya hemos hecho como tal un avance porque ya lo que debemos validar es si me está enviando el número de tarjeta que realmente está leyendo me explico en la tarjeta que tengo está haciendo mi tarjeta Wigan coloco la tarjeta tengo mi número de tarjeta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y resulta que la controladora de terceros cuando yo paso la tarjeta por el lector Suprema o viceversa me está leyendo es la tarjeta 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 si es ahí donde debemos entrar a validar la configuración que si sea como tal el formato de bits que si esté como tal en el orden en el output byte order que es una configuración en cuanto al orden en que hace la lectura de los bytes bueno este tipo de configuraciones para poder validar y siempre indicar que me lea el número de la tarjeta que estoy pasando que siempre confirme y coincida con ese número de tarjeta y si ya lee el mismo número de tarjeta pues ya debemos validar que esa tarjeta si esté asignada a un usuario o que como tal tenga los permisos porque pues por esa razón ya no me realiza como tal la apertura bueno el segundo tema que vamos a ver en el día de hoy es respecto a un desfase de hora de marcación en el reporte de TIA hay un caso específico que se encuentra el tema de eliminación del horario de verano en México que es como tal algo que sucedió bueno el problema es que la hora de marcación de los usuarios en los reportes de tiempo de asistencia aparecen una hora más tarde o bueno en algunos casos una hora más temprano en este caso es una hora más tarde respecto a la hora del módulo de monitoreo entonces vemos que acá están los eventos del módulo de monitoreo y acá me aparece que la marcación fue a las 13 y 13 o sea a la 1 y 13 pero resulta que en el reporte de módulo de tiempo de asistencia aparece que fue una hora más tarde a las 213 entonces causas posibles de esta falla la zona horaria de los dispositivos es diferente a la del servidor de BioStar 2 en efecto hay algunas excepciones en donde pues hay clientes que tienen un BioStar 2 en un en una zona horaria y pues en distintos países con diferentes zonas horarias los dispositivos cuando hay ese tipo de casos pues ya si tienen algún tipo de inconveniente en la configuración nos contactan por medio de la plataforma de soporte en un ticket y nosotros los guiamos cómo hacer esta configuración pero si no si los dispositivos están en una misma zona horaria y el servidor de BioStar 2 está en una zona horaria debe estar igual porque si es diferente pues va a haber como tal una variación en cuanto al tema de la hora en los reportes entonces debe ser la misma zona horaria de los dispositivos con respecto a la del servidor de BioStar 2 si la zona horaria del servidor del sistema operativo del servidor Windows porque realmente es la plataforma es el sistema operativo sobre el cual se soporta instalarse BioStar 2 si la hora del servidor es diferente a la zona horaria de BioStar 2 también vamos a poder tener este inconveniente otra de las causas es cuando el servidor de BioStar 2 y el servidor de la base de datos normalmente cuando son SQL Server es cuando aplica este tipo de configuración están en diferente servidor entonces en servidor 1 está BioStar 2 instalado y en el servidor 2 está la base de datos de SQL Server y la zona horaria del servidor de la base de datos es diferente a la del servidor de BioStar 2 también sabemos que hay casos muy específicos en donde si en efecto el servidor de BioStar 2 está en un país y el servidor de la base de datos está en otro entonces si tienen ese caso y tienen ese error en cuanto al tema de los reportes también es necesario que nos contacten por medio de la plataforma de soporte para poderlos guiar sin embargo si no es ese caso y los servidores están en un mismo país o en una misma zona horaria pues deben estar sincronizados porque si no vamos a tener como tal este error en cuanto a los reportes de tiempo de asistencia y pues el caso específico en Ciudad de México se eliminó el horario de verano sin embargo en BioStar 2 continúa aplicando la marcación de reporte con bases en el horario de verano recordemos que el horario de verano bueno en este caso adelanta una hora y pues muestra como tal una hora más tarde el reporte de tiempo de asistencia entonces soluciones en los primeros tres casos si todo como lo indicaba si todos los componentes o sea el servidor de BioStar 2 los dispositivos y el servidor de base de datos en caso de que sea un servidor diferente está en una misma zona horaria verifique que la sincronización de todos sea igual si para que los reportes de tiempo de asistencia y las mismas marcaciones de los dispositivos muestren la hora local correcta en que se realizó la autenticación si entonces acá miramos que en la configuración de BioStar 2 nos debe aparecer la zona horaria en mi caso en el ejemplo que estoy dando en la zona en menos 5 de Bogotá configuración de dispositivo también menos 5 recordemos que el dispositivo tiene una opción de sincronizar hora con servidor sería es bueno aplicarlo seleccionarlo y aplicar el cambio y validar pues que la fecha y la hora también sea igual y de igual manera con el sistema operativo entonces en la configuración de hora del sistema operativo validamos que sea la misma hora que tiene el dispositivo y que el servidor y que la zona horaria sea igual ya pues estos parámetros pues si realmente se basan en una confirmación con un servidor de red para validar si es la misma para consincronizar la hora y ya en cuanto al tema de la casa específico en CDMX en cuanto a la eliminación del horario verano si tienen versiones de BioStar 2 que tienen ese error bueno si en este momento en los clientes que asistieron los integrados que asistieron tienen ese error como tal nos contactan por medio de la plataforma de tickets de la plataforma de soporte nos indican que tiene ese error y nosotros le compartimos el parche realmente este parche fue desarrollado por los compañeros de R&D y lo que hace es hacer un reemplazo de archivos específicos en la ruta de instalación de BioStar 2 y pues estos son los pasos que se realizan como tal entonces nos piden ese parche nosotros se lo compartimos pues previamente deben haber también validado los puntos anteriores para validar que en efecto si aplica para que se comparta el parche y pues aplicar los pasos indicados acá importante siempre hacer respaldo de los archivos originales en caso de que se deba restaurar estos archivos y pues reemplazar computar los archivos bueno configuración de paso a paso funcionalidades de Playstation 3 las dos de las principales SIP Server y transmisión de video RTSP la primera que tenemos es la configuración de SIP Server es importante recomendación si tienen firmware personalizado por favor siempre contacten primero consulten ya que tengamos en cuenta que al hacer actualización de firmware se pierde la característica específica que se añadió en el firmware personalizado entonces si no tiene firmware personalizado actualice la versión más reciente para poder aplicar los parámetros mostrados específicamente el de la resolución de el video de la cámara en RTSP o en SIP Server verifique que la red local no tenga ningún tipo de bloqueo en los puertos requeridos por el Proverbs SIP Server específicamente por defecto Biostar 2 nos configura el 50-60 entonces debemos validar que no haya como tal un bloqueo en ese puerto en el router o en el Proverbs de servicios ya que no nos va a permitir activar bueno que aparezca como tal activada la opción de llamada en el dispositivo si hay algún tipo de bloqueo bueno lo primero que hacemos es en Biostar 2 también lo podemos hacer de dispositivo esta explicación largo es de Biostar 2 entrar a los ajustes del dispositivo seleccionamos el equipo vamos a la parte de abajo final de la configuración del dispositivo donde aparece en estas opciones aparece avanzado mascarilla intercomunicador seleccionamos la intercomunicador habilitamos la opción de irte comunicador normalmente por defecto está en no usar la habilitamos a usar y nos va a indicar nos va a pedir los datos del SIP Server que hayamos configurado entonces en este enlace hay un ejemplo con linfon para configurar Biostation 3 con una de las opciones del SIP Server que hay pero ustedes pueden usar la que deseen y como tal está la información que nos pide dirección del SIP Server usuario ID de utilización se aplica contraseña este es el puerto que les indicaba que deben validar para que esté liberado o que no esté bloqueado con nuestro operador de servicios en nuestro router bueno como tal en la red del cliente dependiendo de donde lo estén configurando el tiempo de elaboración del registro el puerto el tipo de puerto si es UDP TCP o SSL el número el número con el que se abriría la puerta eso es para la persona que está contestando la llamada del otro lado del dispositivo Biostation 3 para realizar la apertura y esta es la configuración que les indicaba esto está disponible en la última versión de Biostar 2 y Delphine 1 entonces esta opción de Intercom Video Resolution ya anteriormente venía una por defecto ya nos permite configurarla si queremos 360 x 640 o 720 x 480 y acá podemos agregar la opción de número de extensión entonces número de extensión si configuramos en nuestro server número de extensión o si como tal ya no es un número sino como tal un usuario también podemos configurar el usuario entonces este es el resultado al aplicar todas estas configuraciones que no haya como tal ningún tipo de bloqueo va a aparecer el icono de llamada normalmente no aparece cuando si ustedes visualizan los dispositivos Biostation 3 por defecto este icono no aparece al configurarse y al estar correctamente configurado y que los puertos estén habilitados cambia a verde si le aparece el icono pero aparece en gris como tachado como si como que no aparece habilitado deben como tal validar las configuraciones tengan en cuenta que esta información bueno estos parámetros deben ser netamente validado con el SIP Server o con la red del cliente ya que como tal suprema directamente nosotros no administramos servicios de proveeduría desde SIP Server para que por favor lo tengamos en cuenta si ya lo único que hacemos nosotros es proporcionar las configuraciones bueno la opción de ingresar las configuraciones para que ustedes puedan habilitar este servicio pero como tal que haya un soporte real sobre este tipo de configuraciones realmente no porque ya tendríamos que entrar a ver las configuraciones del SIP Server o de la red del cliente ya en un momento les muestro un demo de como nos funciona el tema del SIP Server ya en dos dispositivos que tengo acá configurados y ya el último tema en cuanto a tema de configuración de funcionalidades de BioStation 3 RTSP ¿RTSP qué es? que por medio de las cámaras que tiene integradas BioStation 3 nos permite en ese video en la cámara visual usar ese canal de comunicación de RTSP para transmitir video y agregar esa cámara como si fuera una cámara más de seguridad entonces esta configuración también vamos a BioStar 2 o desde el dispositivo también lo podemos hacer vamos a BioStar 2 abajito de intercomunicador vamos a la opción de RTSP vamos en la parte de abajo seleccionamos la opción de RTSP para que se habilite e ingresamos la información la dirección se va a agregar va a ser la misma que la que tenga el dispositivo Suprema en este ejemplo yo tenía en mi dispositivo Suprema le tengo aplicada la IP fija 192.168.10.40 entonces la dirección para RTSP agrega lo mismo RTSP con esa IP me permite copiarlo acá para poderlo pegar como tal en mi software PMS para agregar esta cámara el ID es importante que lo configuren lo pueden colocar con libertad o sea el que ustedes deseen igual la contraseña no debe ser una en específico el puerto por defecto nos habilita el 554 pero si queremos cambiarlo también normalmente en este puerto no nos bloquea pero si por algún dado caso no nos da conexión también debemos validar en nuestra red que este puerto no esté bloqueado y la configuración de la resolución también 180x320 o 720x480 y como tal este es el resultado entonces una vez se configuran los parámetros usamos un BMS que permite agregar las cámaras mediante este protocolo importante ingresar los datos configurados en BioStation 3 y seguir los pasos indicados en el BMS en este ejemplo nosotros tenemos integración con Wave de Hangua yo usé ese BMS el Wave y pues aquí está la opción de agregar la cámara entonces coloco acá la dirección RTSP coloco la ID sesión que yo configuré previamente de BioStation 3 en el BioStar 2 el puerto lo configuro también y la contraseña a darle en búsqueda me aparece como tal acá la información selecciono y agrego el dispositivo una vez realizo eso el icono de cámara se me activa acá se activa el icono de la cámara indicando que en este momento está transmitiendo para como tal dar un estatus de que ese servicio se está usando y pues como tal esa es la visual de la cámara también ya en un momento les voy a mostrar como se visualizaría pues como tal invitarlos siempre a nuestra a nuestra página de plataforma de soporte para que consulten este y otros temas ya que aquí pueden encontrar mucha información acerca de instructivos de cómo configurar los dispositivos o las funcionalidades indicadas les voy a mostrar ahora el demo de cómo funciona el tema de RTSP y así están como tal los dispositivos que tengo acá sale y igual ellos siguen funcionando normal si yo hago una autenticación va a realizarla sin ningún problema y en cuanto al SID Server que ya tengo configurado mi dispositivo Suprema para que entre ellos realicen como tal la llamada entonces como ven está habilitado el botón verdecito en los dispositivos al seleccionar ahí ya están como tal conectados los dos y cuelgo la llamada listo mis compañeros han estado respondiendo parte de las preguntas que han realizado las verifico ok bueno Jaime respecto a la consulta que realizaste en el tema del cable pues no en distancias cortas no pero pues ten en cuenta que corres el riesgo de que el dispositivo bueno que como tal dispositivos puedan tener algún tipo de intermitencia en cuanto a la comunicación si por lo tal la recomendación siempre es usar cable serial eso si como le indico hay clientes que han usado el TTP les ha funcionado bien pero hay otros clientes que se han tenido como tal inconveniente entonces pues también va a afectar tema de distancia bueno el tipo de cableado también va a afectar bueno entonces que pasa cuando yo agrego un dispositivo es clavo una lectora maestra y no aparece visualizados dispositivos ok lo que te comentaba lo que comentaba cuando yo lo agrego y no aparece si o sea lo agrego me apareció en la búsqueda no aparece y vuelvo y lo doy a buscar y ya no me apareció la recomendación es reiniciar los servicios de Baystar 2 si se reinician los servicios o sea se detienen los servicios de Baystar 2 se vuelven a iniciar y ya como tal debe aparecer el dispositivo si en caso tal de que no llegara a aparecer pero normalmente en la mayoría de casos vuelve a aparecer pues como tal nos indicas por medio de nuestra plataforma de soporte y ya lo validamos detalladamente si hay algún tipo de falla en el dispositivo también hay que tener en cuenta lo siguiente deben tener en cuenta la versión del Baystar 2 si por qué razón porque si estoy agregando por ejemplo un dispositivo esclavo un X-Station 2 por ejemplo pero resulta que la versión de Baystar 2 es 2.7 o una inferior a la que soporta el dispositivo X-Station 2 no va a aparecer debemos actualizar la versión de Baystar 2 a la versión que ya soporta el tipo el dispositivo X-Station 2 para que aparezca esto aplica tanto en TCP como en dispositivos esclavos para que lo tengamos muy en cuenta entonces siempre mirar en las versiones de Baystar 2 que hay instaladas actualmente qué dispositivos qué dispositivos soporta en el menú de ayuda entonces van al menú de ayuda ahí sale la opción de versiones y ahí indica qué dispositivos con qué firmware desde qué firmware entonces para que lo tengamos en cuenta para que pueda aparecer el dispositivo si no, no va a aparecer nos pasó en casos en donde en versiones en 2.8 querían agregar el Baystar 3 y pues no no aparecía como tal o aparecía un error y esto es debido a que PlayStation 3 está soportado desde 2.9 así mismo aplica para los dispositivos que se fueron lanzando con respecto a las versiones de Baystar 2 cuando usa Wigan con algún equipo de terceros que es OSDP requiere algo adicional bueno hay que ver como tal a detalle la compatibilidad entonces nos indicas por interno qué dispositivo es o bueno qué marca es y hay que validar la compatibilidad pero el OSDP es para RS485 o sea se aplica es para RS485 y en cuanto es posible utilizando el servidor SIP llamar desde un Baystation a un teléfono móvil SIP como tal habría que colocar la extensión o bueno configurar qué extensión es o qué usuario para que haga la llamada como tal al dispositivo móvil igual realizamos pruebas de concepto validamos y como tal confirmamos pero sí sí se podría realizar mientras se configure como tal el usuario o la extensión que tiene el dispositivo móvil gracias feliz día un teléfono móvil para que